hola 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 como estan mis amigos ahora voy a estar comparando como una troca con una rb de 29 pies como se friegan por ejemplo aquí les voy a enseñar esta troca que yo tengo y les voy a estar diciendo las diferencias que se ven cuando conectas una una 250 y una 1500 sería como 150 aquí les voy a estar enseñando mis razas ahi les vamos pues yo tengo esta troca mi raza es una chevy rst z71 y esta se asienta mi raza la pongo y se ve alto de aquí pero se sienta yo le tengo que le tengo que poner a la suspensión ahí como más fuerte y ahorita estoy conectando la 250 aquí se la voy a enseñar la ford f250 que tengo allá se la estoy conectando mi rb que tengo aquí y es esta y la voy a conectar y voy a ver que tanto se asienta mi raza que tanto se asienta la traila no digo la traila la troca con esta troca porque esta caja de hecho es muy pesada y esta rb vamos a ver que tanto se asienta ya la voy a empezar a bajar porque me faltan bajar las patas mi raza deje ver va a bajar falta bajar las patas de la de la traila ahorita todavía no las bajo bien deje subirla poquito para que que tanto se ha bajado la wey a ver a ver ya la bajo un poco la voy a poner como estaba normal o ahí empezó ahí empezó a bajar a ver ahí está y necesito bajar estas patas más y aquí mero necesito subir las 12 de hecho y aquí mero ahí están listos voy a desconectar el cable este pues en un f250 mi raza está más reforzada por eso dice f250 no nomás que tiene un motor más grande pero dice que es f250 así que voy a empezar a bajar mire como se mira ahorita es algo normal como mi troca la otra la 1500 la chevy y es el 71 4x4 pero se agacha mi raza bajar a los espejos estos para se jalan aquí por cuando mueva el arby voy a mover este otro y así para mirar para los lados porque nadie me está ayudando entonces vamos a ver qué tanto se va a bajar aquí mero ahorita se va a saber ok mi raza a ver parece que se cortó el switch deje ver qué pasó chingor mi raza yo creo que si ustedes vieron el vídeo ando bien mal de la cabeza la vida desconectado que está adelantado mi raza entonces vamos otra vez ay discúlpenme mierda frega que bárbaro y vamos a ver qué tanto se va a bajar vamos a darle raza abajo ahí va, ahí va bajando yo te compré una bola mejor esta bola es muy corriente la uso ahorita para moverla pero yo tenía una muy buena pero se me perdió la presté o no sé qué pasó con esta bola para conectarla pero saben que estoy viendo que la pinche troca ni se escribió mi raza ahorita se la voy a enseñar parece que la camioneta ni se movió mi raza quiere decir que el F-250 por eso son no, la neta que ya troca la Z71 raza se caga cuando la conecto esta trailer yo sé que tengo que comprarle algo para reforzarla pero para qué va a tallar y aquí se la voy a enseñar no se me vayan, aquí se les voy a enseñar cómo quedó hasta que ya se meta bien esta cosa la bajé la tal y parece que no pasó nada mi raza imagínese miren, ni se tibió mi raza ni se tibió no se movió nada es una chingonería raza es una chingonería estas pinches troconas, la neta ni se movió, miren ni se movió, qué chingón entonces ya le voy a hacer un video la voy a sacar ahorita le voy a hacer un video cuando la conecte con otra troca para que se den una idea ahora sí voy a desconectar este cable no necesitaría quitarlo de aquí pero lo voy a quitar del otro lado de allá donde tiene que quitar quiero limpiar aquí el cochinero que tengo, miren por eso me voy a mover la trailita mi raza porque tengo un desmadre aquí mi raza oh, le puse este tape para cuando llueve ya estuvo esto también lo voy a quitar para que quede cerrada esta tapaderita le voy a echar aire a las llantas ya tengo rato que no les echo cochinero que hay aquí mi raza le voy a echar aire a las llantas pero la troca ni se tibió mi raza lo voy a mover me vamos a mover me vamos a mover porque quiero nomas ver que esté derechita ahí la saqué con la F250 mira y ni se tibió la trocona nada raza mire al chingadaso ahora le puede saludos mi raza mire como si nada está aquí echando chingadaso saludos mi raza